Hola a todos, yo soy Alfonso Spiella y le mando un saludo muy especial a toda la gente de Rock City y ojalá sigamos acá conectados a través de mi música. Chao. Bueno pues siento que hasta ahora empiezo como abrirme camino, abrirme paso a darme a conocer al público de esta zona para que Colombia, el mundo entero lo vea, lo siente, lo escuche, Sosa Latarimar, Rochiri, Alucarlo Martínez, nos vemos la próxima semana.